Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Soy Gorka Iglesias, geólogo y máster de Ingeniería Geológica con más de 22 años de carrera profesional. Trabajo en INGUNE, Ingeniería del Terreno, donde desarrollamos servicios de asesoría y consultoría geotécnica, entre otros. Desde aquí me gustaría invitarte a inscribirte en el primer curso de introducción a la geotecnia básica aplicada a obra civil. El objetivo de este curso es introducir conceptos básicos y prácticos sobre mecánica de rocas y mecánica de suelos para su implementación en la resolución de problemas y en el diseño geotécnico en proyectos y obras lineales, infraestructuras, etc. Por tanto, reitero mi invitación a acercarte al portal Escuela Geología Profesional dentro de la web del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos www.icoog.es para ampliar información sobre este curso de Iniciación a la Geotecnia, con el que, creo, podrás alcanzar una visión global y fundamentalmente práctica de esta disciplina. Nada más, un saludo y nos vemos en el Campus Virtual.